Amigas y amigos, continuamos y regresamos a esta conexión digital con César Paz, él es ex agente del FBI. César, te decía en la corte anterior, es risible lo que vamos a ver ahora. Le pedimos a nuestra audiencia, por favor, mantener la compostura ante las siguientes palabras de Diosdado Cabello. Con respecto a lo que diga Marco Rubio, es un delincuente. En verdad, Marco Rubio es un delincuente, que es senador en Estados Unidos, pero es un delincuente. Pablo Escobar también fue en Colombia, un delincuente. Pertenecen a mafias, se manejan con mafias. Por ejemplo, si tú revisas quiénes fueron los que recibieron más dinero de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, aparece el nombre de Marco Rubio. Si tú revisas su historial familiar, tiene familiares vinculados, condenados por narcotráfico allá en Estados Unidos. No sabía que ser integrante de la Asociación Nacional del Rifle en Venezuela era tipificado como un delito. Ahora, ¿qué opinas al respecto sobre estas declaraciones? Porque el que no la debe no la teme, es lo que yo considero, César. Este balbuceo de este personaje, la verdad es que es algo que es jocoso, por no ponerlo en otras palabras. Sus alegaciones son completamente sin base, sin base alguna. Aquí en Estados Unidos la ley se cumple, la ley no es, tal vez, o el sistema no es perfecto, pero la ley se trata de ejercer a todo nivel. Si el senador Marco Rubio fuera un criminal, como este tipejo lo ha dicho, entonces el mismo cuerpo legislativo hubiese pedido una investigación en cuanto al senador Marco Rubio, el mismo FBI por razones éticas hubiese iniciado una investigación en cuanto a él, y te aseguro que no hubiesen dejado ningún tipo de investigador federal o estatal, o hubiesen dejado una sola piedra sin dar la vuelta. Estas son alegaciones que no tienen realmente valor, son alegaciones hechas por una persona que sabemos está involucrada en crimen organizado, en narcotráfico, eso no solamente lo sabemos nosotros, sino que lo sabe el mundo entero. Ahora, ser miembro de la Asociación Nacional del Rifle no es ningún delito, no es ningún delito, por más que socialistas o comunistas traten de demonizar esta asociación. Y recibir dinero de esta asociación para campañas políticas, no solamente recibir dinero de este tipo de asociaciones, sino de otras asociaciones también. Y hay reglas, y hay reglas que deben mantenerse. Sí. Empresas privadas, organizaciones que son no gubernamentales, donan para las campañas políticas, y la Asociación Nacional del Rifle ha donado en su historia a ambos partidos políticos. De modo que una vez más las palabras de este pelafustán, porque no quiero decir otras palabras más, que ha emitido estas alegaciones son realmente falsas, no tienen sentido. César, quisiera aprovechar el resto de la entrevista, desde el tiempo que nos queda, para hablar sobre un hecho noticioso que se genera en la Argentina, y es la retención de un avión con firma iraní, cuya tripulación iraní también está bajo sospecha. Allí hubo una cooperación que se investiga, de acuerdo a un cable informativo, de una representante del gobierno de Nicolás Maduro, que estaría presuntamente vinculada en la responsabilidad de esta movilización. Estos aviones han estado ligados a hechos terroristas. ¿Qué se puede inferir de esto sucedido, cuyo avión se encuentra en la localidad de Ceiza? Sí, mira, es un caso bastante particular. Está involucrado un juez federal, el juez Federico Villana, quien ha sido imputado, tiene un sinnúmero de alegaciones que tienen que ver con lavado de dinero y compras de inmuebles con dineros que tal vez no han sido justificados. Eso se ventila, ¿no? Y lo que ha hecho en poner en libertad o darles la luz verde a estas personas que han sido mencionadas en esta investigación, en este artículo, realmente es una vergüenza. Los Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, pero otros países en el mundo, no solamente de Occidente, pero también del otro lado, de los otros continentes, del otro lado del Atlántico, tratan de hacer esfuerzos posibles para poder localizar, identificar a terroristas o a miembros de organizaciones criminales que viajan por el mundo de manera o bajo cobertura para que ellos puedan ser aprehistados. Pero cuando se toman este tipo de decisiones a nivel de este juez, digamos, realmente es una vergüenza y vemos cuán desequilibrada está la justicia en el sur de... perdón, en Sudamérica. Sí, César... César, César... No sé realmente en qué estaba pensando, pero las decisiones de él son bastante durosas. César, para concluir en los próximos segundos, tomando en cuenta que este avión ligado a intereses iraníes, Nicolás Maduro en Irán, y Nicolás Maduro pudiese ser interceptado en aguas internacionales en su regreso a América, a Sudamérica, a Caracas, ante una eventual activación del Código Rojo por parte de Interpol? Podría ser activado y podría ejecutarse algún tipo de maniobra. No sé si esta administración realmente tenga la fortaleza moral y política para ejecutarlo, para ejecutar este tipo de operativo, pero es posible, se puede hacer, no es nada imposible. Y de tres agencias, yo me cuidaría muchísimo en orden prioritario, sería el SRI o el IRS aquí en Estados Unidos, el Departamento de Hacienda, el FBI y la DEA. La DEA no se cansa, no se cansa. Esos agentes se tomarán su tiempo, pero llegan a su meta. Y una vez más, es posible hacer este tipo de operativos y poner o hacer ejecutar la justicia una vez más. César, muchísimas gracias por tu participación, vamos a estar en contacto luego de esa apretada agenda, que se ventila en los próximos días. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Muchas gracias. Seguro que sí. César Paz, ex agente del FBI, conectado con nosotros por la vía digital. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!